Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Hoy les vengo a traer, como leerán aquí mismo, la tier list de Taktak Heroes Me dirán una persona, te olvidaste de Taktak Heroes, no estás jugando a Taktak Heroes No, tengo un pequeño problema con Taktak Heroes El problema es que Taktak Heroes no me está corriendo ni en Memu, no me está corriendo ni en Nox No me está corriendo ni en Blukstat Y no tengo ni la menor idea si es por la capacidad de mi computadora, por mi región, por mi internet Pero no me está corriendo en ningún sitio Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si yo no corro dentro del emulador, no lo puedo subir, pero yo lo sigo jugando Simplemente que no lo he podido subir porque me causa tantos dolores de cabeza Para que tenga compatibilidad con las grabadoras, con las capturadoras y con que corra el juego en sí Que no me vale la pena Pero voy a hacer este video que siempre es divertido Que es la Taktak Heroes Best Heroes Tier List Esto va a ser un video rápido, debería ser más o menos rápido Así que vamos a ir con eso Ya va, por un momento, déjenme ver algo aquí Estas cosas siempre... Uh Giran, saltan, puyan Ajá, bueno Vamos allá Lo que estaba explicándoles acá en Taktak Heroes Best Heroes Tier List Es esto Primero vamos a comenzar con los héroes más rotos Que son Fenix, Freya, Mars, Drone, Limber, Medusa, Valkyria y Schumendel Como ustedes habrán sabido, hay un nuevo héroe Que el nuevo héroe no está destacado aquí Que es la nueva héroe de luz de curación La nueva héroe de luz particularmente no significa que porque no esté aquí yo no la voy a valorar Porque yo la voy a valorar irónicamente Ella está bastante, bastante bien Está bastante bien Pero como nuevo héroe en general Y tomando en cuenta todas las mecánicas de cómo está el meta Se podría incluir que para mí va a estar donde está ahorita Bertandine O sea, más o menos mejor Estará más o menos como... O sea, entre subir a ese... No sé si ese, ese sí... No, no sé, no sé O sea, ¿saben? No es como que... Ese, 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 ese del todo no la pondría Pero sí está tremendamente a punto de pasar El problema mío es que necesito ver cómo comienza ella a superar a Marx en las alineaciones Cómo ella comienza a superar también a este monstruo que está acá en las alineaciones Y no termino, no termino de verla, ¿entienden? O sea, tal vez para una alineación de luz De luz, se los juro que me mocho una bola En una alineación de luz, si va a ir Si puede ir O sea, el famoso 3-3-3 3 de luz, 3 de oscuridad Si puede ir Pero no creo que sea lo suficientemente buena como para reemplazar a Marx o a Limber Aparte de eso, en Tacta Hero La mayoría de las cosas que están top y tochas son soportes Fenix es soporte Schumendel es soporte Drown es soporte Y si nos vamos por la parte de la Tierra A Última es soporte Bertandine es soporte O sea, los soportes en realidad en este juego De verdad son De armas a tomar Hay que tener mucha consideración ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué Fenix está roto? Fenix está roto por sus altas quemaduras Por su alto burst No cura O sea, bueno Ustedes me entienden cuando yo digo No será como un support convencional Que cura muchísimo Que bufea muchísimo Que no Este es un soporte de daño Un soporte de daño Que para colmo tiene un revivir El revivir está bastante bien Es un revivir Quema Amplifica el daño con las quemaduras Las quemaduras no son tan fáciles de quitar Ya saben Por eso es que Fenix está actualmente ahorita liderando la Tierra S Freya Freya es una bestialidad Yo la tengo en mi equipo Todavía no la he podido subir más de creo que 7 estrellas La tengo 7 estrellas Está todavía en mi equipo Y es como 7 estrellas pega unos daños en área Es una muy buena mago De daños en área Para colmo tiene todas las habilidades X y Y Que obviamente vamos O sea Que obviamente ella posee Lo que pasa es que actualmente ahorita no tengo Saben Ese es el problema de no poder abrir el emulador Para aclararles exactamente que es lo que hace Pero yo la utilizo Y va bastante bastante bien Marx es DPS O sea Hay que aclararlo Soporte DPS DPS Drone es soporte curación Junto con Schumendel También son soportes curaciones Bastante buenos Limber es DPS Valkyrie es tanque Medusa es DPS Limber creo Si Limber es asesino Por si acaso Creo que es asesino Creo que es asesino No veo mucho los de luz y oscuridad Porque generalmente en este juego Está la ventaja De que como habrán notado Y como habrán visto en esta tier list El mejor equipo Es Raybomb O sea Literalmente Raybomb Es el mejor equipo O sea Arcoiris es mejor equipo Que incluso los equipos de luz y oscuridad Así que hay muchas cosas De luz Que aunque probablemente sean buenas Después en un futuro Quien sabe Cuando hagan lo que era Ahorita no están tan tan destacando Cosas que no estoy de acuerdo En esta tier list La parte de la A Lo que me parece que es El Rey Tanto el Rey Mono Como el Rey Namelex No los ubico ahí Para mí Ellos deberían estar casi que Bajando en la tier A O sea Merecen estar en la A Pero bajando ¿Por qué? Porque el problema del Rey Namelex Y el problema del Mono Es que son terribles Pero terriblemente buenos Como 9 estrellas Pero cuando comienzan a subir Y hacen el plus de 10 estrellas Son opacados por Freya Son opacados con Mars Son opacados con Limber Son opacados por Fenix Por Drawn Por Valkyria Por Shumendel Por Medusa Actualmente por Cezanot Cezanot Que era la razón por la que yo estaba haciendo Este video Que por fin acomodaron el bug de Cezanot Y Cezanot Ahora está pegando en la maldita madre Gracias a que acomodaron ese bug Ahora está pegando durísimo Como tendría que haber pegado Eso es Felicitaciones a las personas Que le haya salido Y que lo esté subiendo ahorita Porque antes En unos parches bastantes anteriores Lamentablemente estaba Estaba en la mugre Estaba en la mugre La misma Mulan La misma Mulan Tiene unas capacidades de escalar Y tanquear Bestialmente Más que el Rey Mono Más que el otro mono Más que el otro muñeco Y ambos ocupan un puesto Que por qué yo Dejaría De poner Estos guerreros Si tengo una Valkiria O sea Si yo tengo una Valkiria Y la Valkiria es más fácil de sacar Mucho más fácil de farmear Por qué yo debería poner el Rey Mono Y por qué yo debería poner A Namela Skin Esas son las lógicas Que yo veo De por qué no se merecen tanto Estar tan poca en la tierra Ah Es verdad que de manera individual Lo que yo siempre les digo De manera individual A nivel de poder En realidad Ellos son héroes Muy PvP Tampoco es que tienes Una ventaja bestial en PvE Como para que tú digas Bueno No estamos considerando el PvP Y el PvE no En general Me parecen que están muy arriba Pero bueno Ahí están Mulan Me parece bastante bien Que haya ganado ese puesto Mulan Con las cuestiones Como las mecánicas Que ustedes ya conocen Que entre bloqueo Robar ataque Multiplicar ataque Va bastante bien Scarlet Funciona más o menos Es como un mini fénix Lo que es Scarlet Funciona más o menos Como un mini fénix Pero en vez de ser quemadura Veneno Si no me equivoco Me puedo estar equivocando Si no es quemadura Es veneno Y si no es quemadura También Ella funciona igual Más o menos que el fénix En el sentido de que va Adulterando los estados Pero pega durísimo Pega durísimo Creo que Pega casi que a la par del fénix Pero el plus del fénix Es el revivir Aunque el fénix pega Cuidado con el fénix Cuidado con el fénix La que si envenena Bien es Medusa Medusa Quiere ese papi Quiere ese que está Bastante bastante bien Chessia Vertatil Adem Última luna Lo mismo que les había dicho yo Cuando yo proyecté mi equipo Que ¿Cuál es mi equipo? Y lo vamos a decir ahorita Mi equipo es Freya Medusa Valkiria Última Y Adem Tengo algo más Pero es porque no me ha salido más nada Bueno Que el adicional que yo metí Fue a Vizir El que está tier B Pero es lo que yo les digo No me importa No me importa Meter a Vizir Porque cuando ya llegue a 10 estrellas Si lo subo a 10 estrellas Lo cambio por algo que me sienta que es mejor Lo puedo cambiar por más DPS Porque lo puedo cambiar por luna Aunque esté En lo más bajo de tier A O cuando me salga varias drones Lo cambio por drones Y tengo ya doble soporte Y lo mismo va a pasar con últimas Si yo veo que última no me renta mucho Porque ya yo La estrategia de última No me sirve para el equipo Que yo estoy armando La cambio por Mulan Cambio a última por Mulan Eso bueno Es más o menos el pensamiento Que yo tengo para futuro Pero estoy Mucho de mi equipo Mucho de mi equipo Se centra en lo que es la parte de tier A Y tier S Desde el comienzo del juego Desde el comienzo del juego Aunque algunos me digan No, esta tier LIS está Un poquito desactualizada Y por eso mismo Yo estoy reafirmando Y explicándoles Porque Aunque esté un poquito desactualizada En realidad sigue estando igual Hasta que no haya cambios grandes De pasar de 10 estrellas A lo que sea Va a seguir muy, muy, muy igual Esta tier LIS A lo mucho Esta tier LIS es más PVP Por si acaso apúntensela Esta tier LIS es más PVP que PVE Pero igualito De todos modos Ya les digo yo Que Fenix va bastante bien en PVE Valkyria va muy bien en PVE Medusa cogea un poco Pero sigue siendo un daño demasiado bestial En PVE Pero cogea un poco Porque es más débil Probablemente en PVE Valora es más a Mulan Valora es más a Scarlet Que en cierta forma Atacan, saben Atacan así Van dejando estados Puede aguantar varios turnos Varios turnos Varios turnos Y explotar a punta de turnos Pero siguen yendo bastante bien Siguen yendo bastante bien en PVP Como en PVP En tier B Tenemos a Centaur Lexar Blockton Viviana Reaper Ripper Y Ripper Tesla Hexter Grand Y Sound Machine Que pasa con esto Y es muy importante que lo tomen en cuenta Y esto lo decía Pueden subirse cosas de tier B Pero tienen que estar conscientes De que los van a cambiar en un futuro Ripper Ripper es el mejor Uno de los mejores héroes para comenzar Porque Ripper Nueve estrellas Está roto Roto Pero en serio roto Las estadísticas de Ripper En nueve estrellas Son suficientemente chetadas Como para que compita con muchos héroes De la tierra A y de la tierra S Si no están en diez estrellas Porque recuérdense Que la modificación de diez estrellas Y es para la persona que no lo sabía Es que cuando tú eres diez estrellas Se te modifica el básico Y cuando se te modifica el básico O sea El ataque Bueno, no el básico Básico de Básica de ataque No El básico me refiero A la habilidad básica La habilidad Que cuando cargas tu energía Y la utilizas Esa habilidad Y ¿Qué pasa? La habilidad de Ripper Es una mierda Si quieres a Ripper Lo quieres por su Silence Lo quieres por su Utility Lo quieres por sus Habilidades O sea Por las tres habilidades Que vas desbloqueando Cuando lo vas subiendo De seis estrellas A nueve estrellas Y cuando subes a diez No termina de tirar ese plus Bestial Y pierdes Pierdes poder Como pierdes poder Se vuelve a tier B Best Vigil Muy buen tanque Tremendo tanque Súper versátil Porque lo puedes poner En la línea de frente Si quieres tanquear más Lo puedes poner En la línea de atrás Si quieres recibir más daño Pero es lo mismo Que les estoy diciendo ahorita Lamentablemente Él Cuando diez estrellas Ya Listo Se muere Este No 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 rentan Pero son héroes Que los héroes de tier B Son héroes que puedes manejar Muy bien como nueve estrellas Lexar es terriblemente Terriblemente bueno En PVE Si quieres avanzar rápidamente En torre y muchas cosas Junto con Blocto Blocto también es muy bueno Porque se cura Mientras van matando Y todo lo demás Estos que están acá Son bastante buenos Para iniciar en torre Y farmear torre Y farmear muchos campos De PVE De TAC-TAC Así que los recomiendo Bastante Pero saben Siempre 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 También la misma Vivian 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 También es tremendamente buena Healer Una tremenda Healer Para el comienzo del juego Irá cargando Pero después Tienen que cambiarlo Si quieren ir a más A más A más Es que El PVP El PVP Ya la tier C Y la tier D No recomiendo Ni siquiera tocarlas Con palito Offred Es bastante mala Wormir Es bastante mala Avisanlor Es terriblemente malo Ya los mismos Ya lo saben Megan Muchas personas Cometen el error De subir a Werewolf A Megan A Minotauro Porque Minotauro Lo regalan hasta en la sopa A Tiger King A Samurai A Martin A Rillet Rillet es muy buena Subirla Más que todo Es para comida Ojo con eso Porque salen tan repetidos Muchos de estos héroes Son muy buenos De subirlos Como comida Porque salen tanto Y son tan repetidos Que son rapiditos De subir a 9 estrellas Y darlos de comida ¿Ok? Pero no piensen Que porque una persona Los tenga en ese nivel Son buenos En realidad Son terriblemente malos Más bien Muchas de las partes De aquí Ya les digo yo Que Graham Hested Y Sun Machine También son malos Yo los pondría a Tier C No merecen estar en la B Porque tampoco son tan Tan utilizados Lo que merecería estar Para mí en la B Es Centaur Lexar Blauton Vivian Reaper Y Tesla Incluso Reaper Me lo pienso ¿Ok? Reaper me lo pienso Muy duro Y muy fuerte Por este Por la misma parca Que están Si La facción zombie Es para mí La facción de los más débiles Nada más Bueno O sea Es de la más débil En el sentido de que Lo que es bueno Destaca mucho Y lo que es malo De verdad es malo Por eso mismo es que Schumendel Tremendamente buena Aden Tremendamente bueno Este Reaper Reaper Tremendamente bueno Para donde llega Y estos tres Son del Toc 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 Y para mí Todo esto Estaría estar Muy bajo Más bien No sé si lo valoraron Mucho para meter Más de zombie Pero para nada Esta facción Debería estar por acá De muertos vivientes Y bueno Esta es la tier list Ya saben que yo les voy a dejar El link En la descripción Más que todo También quería aclararle Y explicarla Porque me gusta Explicar la tier list Me gusta explicar la tier list Por si acaso Para que tomen Sus consejitos Saben O sea Todo en el consejo De sube esto No subas esto Esto me parece correcto Esto no me parece correcto Esta tier list Y así voy Ya que a mí me cuesta Bastante Me cuesta un huevo Hacer este tipo de tablitas Y poner cada uno De los personajes Pues ya aprovecho el modelo Pero simplemente hago Las acotaciones Y la Nada más hago las acotaciones De que quitaría Que pondría Y ya está Cada persona Tiene un punto diferente Para pensar Pero la verdad Esta tier list Me parece Muy acertada Aunque esté desactualizada Porque vuelvo a decir Falta unos héroes Pero me parece Bastante Acertada Ya sé más nada Que decir Ahora sí Un like se merece mucho Una suscripción también Y nos vemos la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!